Wang Yi, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, indicó que las relaciones bilaterales entre China y la Unión Europea ha mostrado un buen impulso de recuperación y un progreso constante. Wang añadió que China y la Unión Europea deben realizar esfuerzos conjuntos para garantizar el éxito de la próxima 24ª Cumbre China-Unión Europea e impulsar las relaciones entre China y la Unión Europea a un nuevo nivel con perspectivas nuevas. Sumándose a las declaraciones de Wang, el jefe de la delegación de la Unión Europea en China y los enviados diplomáticos de los estados miembros de la Unión Europea en China indicaron que el bloque está comprometido a desarrollar relaciones constructivas y estables entre la Unión Europea y China, y está dispuesto a herirse al respeto mutuo y mantener el contacto y el diálogo con China. CGTN en Español.